Vámonos al Cono Sur. En el Cono Sur está nuestro favorito, el señor Milley, que, atención, pone fecha a la privatización de los clubes de fútbol argentinos. Pero, ¿cómo que los clubes argentinos todavía no son privados? Esa es la pregunta del millón. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Azabache, ¿qué es lo que quiere hacer Milley con los equipos de fútbol de Argentina? Bueno, a partir del 1 de noviembre, esta medida permitirá que los clubes se transformen en sociedades anónimas deportivas, lo que permitirá conseguir financiamiento privado, inversionistas y patrocinio. Esta resolución ha sido recibida con una fuerte oposición por parte de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Por qué? No se sabe el por qué. Y esto es de verdad para cuestionar, ¿no? La ley no obliga, sino que permite acceder a esa posibilidad. El Estado no está obligando a nadie, sino te está dando la posibilidad de elegir. Entonces, la Asociación del Fútbol dice valorar la tradición de ser asociaciones civiles sin fines de lucro. Pero la verdad de los hechos es que cuando se controla todo, se genera muchísima corrupción. Y eso es el punto negro de todo esto, ¿no? Ahora bien, analizando la ley de Milley, eficiencia y competitividad. La privatización busca aumentar la eficiencia y la competitividad modernizando instalaciones y atrayendo inversiones significativas. Por supuesto, Milley critica el socialismo pobrista del fútbol, argumentando que la privatización permitirá un mejor desarrollo económico para los clubes. También el impacto económico será importante. Se espera que la privatización genere inversiones, escuchen esto, cercana a 3 millones de dólares, mejorando los ingresos por derechos de televisión y marketing. Y, por supuesto, modernizando estadios y todo lo que necesite el fútbol nacional. A mucha gente, y esto lo digo de verdad, es tremendo, pero es en el análisis de la ciudadanía. Hay mucha gente con oscuros intereses que le da miedo la libertad de los ciudadanos. Es impresionante y este es un caso de esos. A Zabache, también Milley se ha enzarzado con Lula, dice la noticia. Lula llama a consultas a su embajador ante los ataques de Milley, pero no romperá relaciones con Argentina, como ha hecho el presidente de España por decir simplemente que la mujer de Sánchez está corrupta, vamos, que está imputada por los delitos de corrupción. Por cierto, a Zabache ya te adelanto, que la Universidad Complutense le ha pedido al juez que también investigue a la mujer de Sánchez por un delito de apropiación indebida, porque le gusta quedarse con cosas ajenas. Pero, en este sentido, a Zabache, ¿qué es lo que ha pasado con Milley y Lula? ¿Cuál ha sido el motivo del conflicto? Bueno, nada más quería agregar, eso pasa con los socialistas. Es increíble que les encanta quedarse con cosas ajenas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Lula. Mira, este conflicto es visto más como una disputa personal entre líderes que no deberían afectar para nada los intereses de los estados, ¿no? Pero recordemos también que Lula es creador del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI. Y además, las declaraciones que ha dicho Milley, que lo ha llamado corrupto, es porque justamente la justicia brasileña lo señala así. No es una cosa inventada. Y tampoco dice mentiras, sino dice la verdad cuando habla de los orígenes comunistas de Lula. No olvidemos que Lula pagó millones de dólares para una campaña de miedo contra Milley cuando Milley estaba en campaña. Y yo no me quedaría ahí, sino que se ha metido en las campañas electorales de muchísimos países aliados a este socialismo del siglo XXI. Entonces, Milley no teme llamar las cosas por su nombre, señalando la corrupción donde la ve, incluso fuera de sus fronteras. Y eso a mí me parece espectacular. Es más, la ausencia de Milley en la cumbre del Mercosur muestra su independencia y compromiso con sus principios, no con las expectativas tradicionales, que eso es otro punto importante porque Milley rompe todos los esquemas porque no es un político, es una persona que viene fuera de la política y la verdad es que la comunicación de hoy se ha transformado en otra cosa. Ya los políticos huelen a naftalinas y no se adaptan a la comunicación de hoy. Al reunirse con Bolsonaro y asistir a una cumbre conservadora, Milley refuerza sus alianzas con líderes que comparten su visión política y con la nueva derecha. Esto es muy importante destacar y subrayar porque se está dando orgánicamente la unión de esta nueva derecha entre libertarios, patriotas y conservadores. Y bienvenida esa alianza porque el monstruo del otro lado es muy grande. Mira, yo sé que a lo mejor me vuelvo repetitiva con esto, pero es que el socialismo del siglo XXI está apoyado por el narcotráfico, el terrorismo y el globalismo. O sea, tenemos de verdad un monstruo muy grande que ahí tenemos que unirnos todos, todos los que amamos la libertad. Y para cerrar te digo que hoy en día nosotros como ciudadanos tenemos que saber de qué lado nos paramos. Si nos paramos del lado de la libertad o del lado de la opresión. Y ahí está el dilema a nivel mundial hoy. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo. Y como siempre queremos que te despidas con ese grito de guerra tan particular. Claro que sí. Recuerden que la libertad es todo. Sin libertad no hay nada. Síganme en mis redes sociales, arroba Azabache online. Acompáñenme en la batalla cultural y de las ideas. Un abrazo de corazón a corazón. ¡Y viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Viva la libertad! Un fuerte abrazo, Azabache. ¡Abrazos! ¡Abrazos!